Sucede en la urbe alteña, todos los comerciantes están elevando los costos de la canasta familiar. En el segundo día de cuarentena, los controles en diferentes mercados de la ciudad del Alto evidencian que los comerciantes inescrupulosos incrementaron de manera exagerada los precios de los productos de la canasta familiar. Ante este hecho, autoridades de la policía e intendencia iniciaron los operativos de control para evitar el agio y la especulación. Se verificó el incremento de los precios de la carne de res y pollo entre 5 y 10 bolivianos. Hay personas que ven la oportunidad en este problema y lo que hacen es comprar, por ejemplo, papel higiénico en una gran cantidad y después empezar a venderlo a precio unitario, obviamente mucho más caro. Y lo mismo está ocurriendo con algunos productos alimenticios. Entonces, estos son los problemas que justamente la intendencia y la Guardia Municipal están constituyéndose en los mercados. Pero también la recomendación para la ciudadanía de que haya determinados precios establecidos para muchos productos. Los productos tanto como verduras y carnes están llegando con absoluta normalidad por lo menos a la ciudad de La Paz y tenemos entendido a todas las...